Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy haremos un pequeño resumen de lo que fue la vida de la famosa cantante Rafaela Carrá. Sabremos por qué nunca tuvo hijos. Tal parece que no podía tenerlos debido a que estaba entregada en cuerpo y alma su trabajo, que era cantar y bailar. Y cuando quiso tener un hijo ya había pasado su edad biológica. Ella además nunca se casó, solo tuvo dos amores en su vida, aunque se rumora que fue enamorada del rey Carlos de España. Postergó siempre el deseo de tener un hijo ya que toda su energía la utilizó en su trabajo. Las dos parejas de Rafaela Carrá fueron Gianni Boncopani y Sergio Japino. Pero nunca se casó con ninguno de ellos ya que amaba la soledad, aunque usted no lo crea, era una mujer que le cantó a la fiesta, pero en realidad amaba la soledad y dejó que el destino decidiera por ella. Bueno, espero te haya gustado este video y gracias por tu atención. Siempre la recordaremos con sus fabulosos pasos en sus canciones que nos motivaban a bailar, también con su energía que irradiaba. Rafael Carrá con sus 78 años nos dejó todo un legado musical que siempre nos alegrará con sus canciones y coloridos trajes y bailes. Nunca se casó porque amaba ser libre por la vida que llevaba como cantante. Gracias por ver el video.